Susana Montaldo es una gran, gran docente y es Ministra de Educación y la recibimos. ¿Cómo le va, Ministra? Muchísimas gracias por su visita. No, al contrario, un gusto estar en el programa y poder conversar y que toda la audiencia participe de esta charla. Bueno, Ministra, ¿cómo estamos cerrando el año? Felicitarla, ¿no? Por su cargo, yo creo que no hay persona idónea que no pueda llevar ese cargo como usted, que ha trabajado y que conoce a la docencia tucumana muchísimo. Sí, muchas gracias. La verdad que es una vida dedicada a la educación. Creo que es una pasión, así como los deportistas, cada uno en su profesión, seguramente usted con el periodismo. Bueno, cuando uno ama lo que hace, le pone todo, le pone todo con entusiasmo, con gaya y buscando avanzar. Y sí, además se me dio la vida de pasar como maestra de primaria, después profesora de secundario, después de adulto, en el nivel superior. Y bueno, finalmente en la facultad, 30 años también. Y hoy como Ministra. Hoy como Ministra nuevamente, que eso creía que ya era del pasado. ¿Cómo tomó la noticia cuando el gobernador se lo propuso? Primero, con un poquito de temor, es decir, de nuevo, además porque es un momento de la provincia y del país difícil, complejo. Y también en el ámbito educativo, no tenemos los resultados deseados. Claro. Es decir, que sabía que era algo que había que trabajar mucho, tratar de ordenarlo y de acompañar los procesos de la mejor manera. Yo creo que eso es algo fundamental. Creo que como en la casa, ¿no? Sí, los procesos van cambiando. Sí. Y la vida misma. Así es. Además de los cambios, para que uno ponga toda la energía, es importante sentirse acompañado y estimulado. Yo me doy cuenta cada vez que voy a una escuela, cada vez que voy a una reunión de supervisores. Es una ministra presente. O de directores, por supuesto. Está todo el tiempo. Porque yo creo que debe ser así. La gente agradece mucho. Es una tarea silenciosa, ardua, hoy más ardua que nunca, porque se ha complejizado la sociedad. Los cambios, los cambios en la vida de la mujer, que son para bien, la inserción en la sociedad, en el mundo del trabajo, pero tiene una contrapartida que exige mucha organización dentro del seno familiar para poder atenderlo a los chicos, que no les falte compañía, comunicación, que sientan el amor de los padres. Entonces hay que ser muy creativos y estar muy bien organizados para que los chicos... La primera educación viene de casa. Así es. Y ustedes están los docentes para completarla. Así es. Y en esto nosotros... La primera, la premisa fundamental es implementar una pedagogía del cuidado. Para nosotros hay que cuidarlo a los niños, hay que cuidarlo a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes del bullying, del grooming hoy, porque los chicos pasan muchas horas y muchas veces no sabemos en qué sitios van, qué cosas, cómo intercambian. Y después de las adicciones, de la sociedad de consumo, y en eso necesitamos mucho a los adultos. Poder mostrarles que no pasa por... Antes no se hablaba eso, ¿no? Y bueno, pero hoy... Antes no se hablaba, hoy ya... Muchos chicos sienten que si no tienen la zapatilla de tal marca, la remera, son menos que otros. Claro, y no. Entonces trabajar con esto, que no pasa por ahí, que cada uno es valioso por lo que es, no por lo que tiene, que lo otro... Todos necesitamos... Es material, lo otro es material. Claro, necesitamos cosas fundamentales para poder vivir, no es que... Pero no pasa por ahí el valor de una persona. Pero bueno, los chicos nos tienen que ver a nosotros, no tan solo decir esto, sino actuar así, que valoramos otras cosas. Así que creo que todo eso es importante. Y cuidar la convivencia. Muchas veces si los chicos viven en un ámbito de violencia, en la que no se... Es reflejado en el aula. Claro. Entonces, todo esto son muchos... Un trabajo por un lado allí. Y por otro lado, tenemos un sistema educativo, especialmente en el secundario, que ha quedado caduco. Con demasiadas asignaturas obligatorias, que los obligan a los chicos a todos tener que atender. Y nosotros necesitamos algo diferente, que sea una parte obligatoria y otra optativa. Que los chicos ya en el secundario puedan orientarse según sus posibilidades, sus gustos, sus talentos. Entonces, Messi, el anteaño pasado, recién pudo terminar el secundario. La secundaria. Porque los chicos, lo mismo que artistas, que tienen que pasar muchas horas, ya sea ensayando un instrumento, las bailarinas, muchas horas de entrenamiento, los deportistas, muchas veces no pueden llevar adelante su secundario, cuando eso es tan valioso para su formación como cualquier otra asignatura. Entonces, todo esto es lo que falta y es importante para que en cada escuela haya un clima, que los chicos sienten que la cultura juvenil la pueden vivir en su escuela, que las propuestas son novedosas, innovadoras, acordes a su edad. Así que soñamos con eso, con una escuela que vaya transformándose. Claro. Ministra, ¿y cómo van a trabajar mancomunadamente de la mano con el gobernador? ¿Tienen sus lineamientos? Sí. Con todas las áreas. Así es. La he visto involucrada con todas las áreas. Justamente recién hablábamos con el licenciado Lucas Oligopose del tema fundamental de las adicciones con los adolescentes. Así es. Nos estamos por reunir con el ministro de Salud, con él también, Oligopose, para abordarlo desde distintas áreas. Nosotros ahora hemos reorganizado el departamento de atención a los chicos, tanto de las trabajadoras sociales que atienden las problemáticas familiares y sociales, pero también todas las psicólogas que nosotros tenemos en el gabinete psicopedagógico para que ese organismo fortalecerlo y que tenga especialistas. Especialistas en adicciones, especialistas en mediación. Este año hemos sido noticia a nivel nacional de todas las denuncias, las llamadas anónimas de chicos con armas en los colegios. De armas, bombas, la verdad que hemos vivido muchas cosas. Y bueno, hay que hacer una lectura de todo eso. ¿Cómo vamos a trabajar en el verano la educación? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué hacemos ya la otra semana? ¿Qué hacemos con los chicos en casa? Hoy estuvimos reunidos y seguiremos la otra semana. Bueno, tres cosas distintas. Por un lado, hoy, todo el día y el martes seguimos con el tema del aprestamiento. Que los chicos lleguen y los docentes encuentren una escuela limpia, digna. Queremos de la mejor manera posible. Eso es una cosa. Segunda, la otra semana vamos a inaugurar todo el tema de comedores escolares de verano. Junto con el ministro Federico Maso, a ver cómo se va a organizar en cada escuela. En alguna cocinarán y en otra será para que lleven a la casa y la mamá cocine. Y tercero, ya estamos inaugurando esta semana las escuelas de verano. Ah, bien. Eso en todo Tucumán, toda la provincia. En todo Tucumán tenemos, por un lado, en cinco lugares con pileta. Tenemos San Pedro de Colalao, tenemos un albergue, también en San Andrés. El CEF 18, el CEF 24. Es decir, tenemos en la provincia. Y después en otros lugares en que no hay pileta, también ya hemos seleccionado algunas escuelas. Y va a haber actividades de verano con juegos para los chicos, juegos de ajedrez. Cada municipio y comuna va a tener que trabajar. Bueno, ese es otro tema para nosotros importante de poder trabajar mancomunadamente con intendentes y delegados comunales. Para nosotros es de gran ayuda. Porque ellos están, y queremos eso. Una escuela abierta a la comunidad, con clubes abiertos, con centros culturales abiertos. Yo hice toda mi, y digo comuna, yo hice toda mi primaria en una escuelita de campo. En la escuela número 58, provincia de Salta, gobernador Garmendia, departamento Burrullaco. Imagínense, teníamos jornada completa. Claro, claro. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 4 de la tarde. Y comíamos ahí. Claro, era la vida ahí. Era la vida. Tu vida dejábamos, y todavía dejan, porque es jornada completa todavía esa escuela. Así es, ¿no? Sí es, mire, a mí me tocó en el periodo anterior visitar las escuelas de alta montaña. Fui a Infama, y cuando volví aquí al ministerio me encontré con un chico ciego que atendía la mesa de entrada. Y me sorprendió que me dijo, profesora Montaldo, me reconoció por la voz. Y me dijo, usted fue a visitar mi escuela cuando yo era... Bueno, eso es una satisfacción enorme. Bueno, ojalá la tenga en mi escuelita de Garmendia. Yo cada vez que... Bueno, tenemos... Yo me comprometí a visitar todas las escuelas. Bueno, ahí el delegado comunal, Marcelo Salazar, se tiene que poner las pilas. Para nosotros es un orgullo tenerla la ministra en nuestra escuela de Garmendia. Así es. Bueno, después están las escuelas de La Cruz, La Ramada. Que ese ambiente es el este tucumano. Las escuelas del interior tienen ese amor. Sí, sí. Otro día estuvo el delegado del Chañar ayer, creo. Y me impresionó porque vino con un listado de todas sus escuelas. Claro. Cuáles necesitan qué cosas. Bueno, a mí me encanta eso. Porque veo ese compromiso de la comunidad con la educación de los chicos y eso es invalorable. Eso es invalorable. Bueno, ministra, muchísimas gracias por su trabajo. Un balance positivo en estos meses de su asunción. ¿Cómo vamos a trabajar con los docentes? Bueno. Con la ley, con las paritarias, con el tema. Estamos a la expectativa. Pero además con los gremios tuvimos una serie de reuniones y creo que está, más allá de las dificultades que estamos viviendo como país. Pero... Hay diálogo. En todo, no tan solo diálogo, sino una actitud de apoyo mutuo. Y eso es muy importante. Que no tan solo, porque estamos las dos partes, si trabajamos como... Tienen las mismas ideas. En la misma finalidad. Sí, eso es muy importante. Mejorar la educación y el trabajo del docente. Que el docente sea respetado, dignificado y que le podamos crear las mejores condiciones de trabajo. Así que yo, en primer lugar, soy docente, hija de padres docentes. Así que ya tengo en el ADN. Entonces saben muy bien lo que necesitan. No, no. Las escuelas, para ir terminando, ¿cómo van a arrancar? Las clases, bueno, tuvieron su ciclo de finalización, van a arrancar en marzo. Sí, el primero de marzo. El primero de marzo. El primero de marzo. Nosotros, la segunda semana de febrero, ya empezamos con algunas reuniones con supervisores, directores. Y queremos aprovechar una de esas semanas previas para una capacitación intensa. Qué bueno. Ayer nos reunimos con el rector y su equipo de la UNT, para ver si podemos hacer algún trabajo conjunto. Y hoy con la UTN también, con las dos universidades. Y bueno, así que, no, 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 es aprovechar. Es un trabajo arduo. El tema de la matrícula, este ministro, no la voy a dejar ir porque son preguntas que hacen. Porque el gobernador dijo, no se va a cobrar la matrícula. En algunos establecimientos te están cobrando la matrícula. Bueno, aprovecho para decir. En primer lugar, en la matrícula pagamos dos cosas. Bien. El seguro, que este año el gobernador Osvaldo Jaldo, dada la situación, dijo, yo me hago cargo del seguro. Del seguro. Firmamos un convenio con la Caja Popular y el seguro está asegurado para todos. Lo otro es la cooperadora. ¿Qué es la cooperadora? Como su nombre lo indica, cooperar. El que puede cooperar y del modo que puede cooperar. Bien. Mire, yo conocí un director que lo fui a visitar y me estaba comentando algunas dificultades con la electricidad. Y abrí un cajón y me dice, mire, el papá de Juancito es el electricista. Él me soluciona el bien. Él coopera así. Está bien. Es una actitud más que nada. Sí, sí, sí. Y por otra parte, yo estuve trabajando en el área de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y visité las escuelas de la Municipalidad en San Cayetano. Sí. Que es un lugar, digamos, de clase media, trabajadora. Sin embargo, los padres cooperaron para que todos sus hijos en todas las aulas... Claro, algunos papás son albañiles. Pero cooperaban los que podían, han comprado aire acondicionado para todas las aulas. Qué bueno. Y una escuela con más de 30 años que nunca fue vandalizada. Es decir, que el tipo, el estilo de gestión del director, de los docentes, la actitud de trabajar mancomunadamente con los padres, con las familias, que las familias sientan que esta es la casa donde están sus hijos y que los atienden bien y que quieren acordar algunas actitudes que sean comunes. Claro. ¿Y las escuelas cómo están en acondicionamiento? Bueno, hay de todo. Y usted sabe, además, que en el verano es bravo en Tucumán. Sí, arrancamos con lluvias. Y algunas veces, abril y mayo también son momentos de... Así que estamos viendo eso. Este año, inclusive. Dada la situación del país, también algunas ayudas que teníamos de nación se paralizaron a mitad de año. Y quedaron algunas obras sin terminar. Así que hoy tuvimos una reunión con la gente y el ministro de Obras Públicas tuvo la gentileza de venir. Y hemos quedado para vernos el martes y tener un relevamiento total. Y ver varios municipios y comunes van a colaborar para que podamos llegar a marzo con las escuelas. Incluso ex-alumnos del Colegio Nacional están por armar toda una cooperadora para poder ayudar. ¡Qué buena idea eso! Esa escuela, el Colegio Nacional, tiene egresados ilustres, le diría. Porque es un paradigma. Sí, qué buena idea. Es una buena idea que todos copien, ¿no? Sí, sí, sí. En todo sentido, digo, que ex-alumnos también podamos armar algo. Mire, voy a decir, porque vale la pena decirlo. Bueno, usted recordará el doctor Alfredo Dato, que estuvo en tribunal, en la Corte Suprema. Él tuvo la iniciativa porque él es ex-alumnos. Ex-alumnos. Y me habló y me dijo, bueno, a ver, si ustedes tienen ahí, ya han acordado, si tienen un proyecto de arreglos, de reformas, vamos a cooperar. Ay, bueno, me voy a armar uno yo, para la Escuelita de Garmén, para ayudarnos, vale la pena. Me voy a armar uno con un par de ex-compañeros, ministra. Y le digo una cosita más, ya que usted me dijo de la matrícula. Sí. Es una primicia. Sí. Ayer estuve reunida con la directora del, este, bueno, ya me va a salir. Ya se va a acordar. Este, sí, sí, estuve reunida y me dijo, este año los padres no necesariamente tienen que llevar el certificado de nacimiento, porque se armaba en colas para sacar un certificado. Y la actualización del acta de nacimiento, todo un tema con eso. Ese establecimiento no va a recibir. Basta con tener una fotocopia del DNI, porque ahí figuran los padres del niño. Así que, liberado, un trámite menos.